Bueno, fue derrota de Las Cañas, lo perdió ante Atlético y Progreso de Branson por la segunda fecha del rugby de la Urba. En condiciones local cayó el Ardiverde por 15 a 12 en el Clásico. Un primer tiempo parejo, donde Las Cañas y Branson no se sacaron grandes diferencias. La segunda etapa empezó con Branson en ventaja, pero rápidamente lo pudo dar vuelta la gente de Las Cañas con un try de Agustín Arruburúa. Y otro try, ya sobre los 15 minutos del segundo tiempo, en esta ocasión de Tito Pena. Para el Ardiverde. Las Cañas parecía tener el juego controlado, lamentablemente lo perdió en los últimos minutos. Donde Branson apretó un poco más a la Uriverde y se terminó llevando la victoria aquí del predio de Las Cañas. Fue triunfo de Branson por 15 a 12 y en la próxima fecha Las Cañas buscará revertir esta imagen de dos partidos jugados y dos partidos perdidos. El partido amargo, porque hicimos un partido bueno, mucho desgaste en la parte defensiva. Las pelotas que atacamos, lo atacamos bien y bueno, se nos fue en las últimas jugadas. La verdad que agrí dulce porque hicimos nosotros un poco el mérito para que también ellos lo terminen ganando con dos amarillas al final. La verdad que ellos lo aprovecharon bastante bien y bueno, a seguir trabajando. Más allá de la derrota, ¿qué te dejó? ¿La participación de Las Cañas? ¿Cómo lo viste al plantel, al equipo? Bien, bien. La verdad que mucha gente entrenando, con muchas ganas. Hoy era un partido que teníamos ganas de jugarlo todos y bueno, se puede corregir. Fue un pequeño detalle que para el próximo partido, si Dios quiere, lo vamos a corregir y vamos a ir adelante. ¡Gracias!